Estoy esperando a ver si se inicia la grabación, parece que ha tardado mucho. Bueno, buenos días a todos y a todas. Estamos ya a lunes, día 11 de mayo, seguimos en la fase cero, así que no sabemos hasta cuándo estaremos dando cursos porque parece que esto se va a alargar más de la cuenta. Pero bueno, para aguantar mejor la fase cero hemos organizado un curso de fundamento de programación en Python que nos va a dar nuestro compañero del programa de doctorado de la Facultad de Ciencia Económica y Empresarial, Demetrio Carmona. Y que bueno, ya habéis tenido la oportunidad de ir trabajando un poco con Demetrio porque, como se lo estaba comentando, ha estado súper activo en Telegram, atendiendo todas vuestras dudas y la gente hablando de todo el software que hace falta. Y bueno, vamos a dar el curso de Python. Ya sabéis que hay ahora mismo dos grandes lenguajes que se están disputando el trono. No sé quién va ganando, Demetrio, si R o Python, pero la verdad que los dos tienen funcionalidades muy similares, ¿no? Muy difícil decidir. Yo no soy experto en el tema, yo estoy trabajando con R, pero al final esta decisión de trabajar con un software u otro, José Antonio, por favor, el micro, José Antonio, que digo, la decisión de trabajar con un software u otro, en mi caso es más de carácter circunstancial, ¿no? Porque la gente de alrededor está trabajando con R y con RStudio, y bueno, pues al final te anima un poco a hacer lo que están haciendo los compañeros que están más cercanos, pero también conozco mucha gente que está trabajando en Python y la funcionalidad de los procesos de las casas son similares. Yo creo que incluso hasta Python tienen ahora un poco más de auge, ¿no? No sé si... Bueno, primero, Demetrio, muchas gracias por participar, por ofrecerte, por ayudar tanto a tus compañeros, por preparar todos los materiales, por entregarte con, en fin, con esa vocación de ayuda que ha demostrado estos días. Muchísimas gracias por participar, ¿vale? Y ahora ya si quieres nos cuento un poco, que es esto que te estoy preguntando, ¿cómo va la batalla? Si hay batalla, la batalla de RStudio en Python, ¿vale? ¿Entendido? Bueno. Porque, claro, el momento de la gente se ha dado por aquí. Muy bien, voy a compartir. Demetrio, no te interesa, muchísimas gracias. Y yo veo que hay alguien hablando con todos los elementos que están moviendo, ¿de acuerdo? Sí. Vale. Ahora ya parece que... Vale. ¿Se ve el PDF? Sí, se ve perfectamente. Mira, si quieres, deme en la parte derecha, ¿vale? Tienes tres puntos, chicos, en la parte inferior derecha. Si pincha ahí, aparece cambiar diseño. No, lo tengo, mira. Cambiar diseño. Y yo lo pongo siempre en foco, ¿vale? Y entonces, ¿ves? Desaparecemos todos de ahí. Es el Dani. Vale. Vale, muchas gracias. Gracias. Venga, pues te dejo. Muchísimas gracias, Demet. Gracias a ti, Dani, por este espacio. La iniciativa está siendo bastante exitosa. Así que muchas gracias por dejarme tener un espacio aquí también. Sí, hay una batalla. Ahora voy a comentar algo entre R y Python para comentar algún detalle. ¿Vale? ¿Vale? Está este curso... Disculpad. Hay aquí el micro abierto. Ahora. Yo te lo voy cerrando ya los micros, ¿vale? En cuanto no lo hubiera escuchado, te lo voy cerrando. Genial, muchas gracias, Dani. Pero tenés cuidado en línea general con los micros, ¿vale? Vale, pues vamos a ello. Como sabéis, vamos a tener dos sesiones porque lo que entraría dentro de fundamentos de programación en cualquier lenguaje es extenso. No es algo que se pueda dar ni una ni dos lecciones, es algo extenso. Y aunque en cuanto a teoría no es algo excesivo, sí es cierto que la programación es algo que requiere experiencia práctica para hacerse a los conceptos, a la manera de pensar. Entonces, por eso he decidido también dejaros bastante material, dejaros algunos notebooks de Júpiter con todo el material, con ejercicios, por si queréis entrenaros, con ejemplos prácticos reales, ¿no? Y con algunas prácticas de programación también para que las conozcáis, algunas más recomendadas, otras menos, pero que tenéis que conocer por si las veis por ahí y demás. Y bueno, va a ser algo bastante práctico, pero voy a empezar dando algunas notas, algunas cuestiones previas abordándolas que habéis podido ver en la presentación, que me parecen importantes. Algunas de ellas las habéis preguntado por el grupo de Telegram y hoy he adelantado algunas respuestas, pero me gustaría aún así tratarlas por aquí para que todo el mundo las tuviera un poco claras. Vamos a dejar las preguntas un poco para el final. Las apuntáis en un papel y me las decís todas al final porque yo no voy a estar viendo ahora el chat y yo me quedo el rato que haga falta para resolver todo. Cuando veamos código, que vamos a estar todo el rato viendo ejemplos de código, va a parecer que están todos un poco inconexos porque vamos a ver un poco las entrañas, ¿vale? Vamos a ver cómo se pica código, vamos a ver los operadores, vamos a ver qué es el control de flujo. Entonces, al principio estará todo un poco inconexos y poco a poco iremos viendo que todo se va integrando y se va combinando. Bueno, pues nada, vamos a empezar con algunas preguntas que pueden ser incómodas para según qué desarrollador. El primero es ¿por qué aprender un lenguaje? ¿Para qué nos sirve? Es la misma pregunta. Pues, veréis, un lenguaje de programación en términos generales nos sirve para automatizar tareas repetitivas. En cuanto a la investigación, cuando estamos investigando, nos sirve en cualquier disciplina en la que exista método de análisis que se puede implementar de forma computacional. Es decir, que haya, por ejemplo, algún programa que haga tal cosa, pues sabemos que eso se puede hacer también en cualquier lenguaje de programación en caso. Por lo menos en R y en Python se va a poder hacer para investigar seguro. Pero, además de eso, también nos sirve para otras cuestiones que se pueden denominar logística, propia de la investigación, ¿no? Es recopilación y tratamiento de datos, limpiarlo, tratar cualquier tipo de archivo independientemente de cuál es el tipo de fichero, aportar soluciones muy personalizadas a problemas muy específicos, que hay veces que los programas informáticos no nos solucionan cosas muy específicas. Bueno, pues con un lenguaje de programación, como podemos hacer lo que nos dé la gana básicamente, pues realmente la podemos dar respuesta a cualquier situación. Solo hay que saber programar lo suficiente para dar respuesta. Realmente, en definitiva, cualquier cosa, con un lenguaje de programación podemos hacer cualquier cosa que sea susceptible de hacerse con un programa también, ¿vale? Si imaginamos que hay un programa que puede hacer X, entonces eso también lo podríamos hacer con un lenguaje de programación. Así que, potencialmente, podemos centralizar muchísimas tareas que hay en la investigación y fuera de la investigación, ¿vale? De logística, de manejarnos con nuestro ordenador, etcétera, etcétera. Como le comentaba ayer a una compañera, si, por ejemplo, te parece que el buscador que hay de archivo en tu ordenador es lento, pues podría hacerte uno que fuera un poco más rápido. ¿Cuándo ha recomendado usar un lenguaje de programación y cuándo no? Esta es la clave muchas veces, ¿no? Esto se ha preguntado bastante por el grupo de Telegram, de hecho. No exactamente esto, pero algo parecido, ¿no? Es decir, ¿para qué me sirve a mí el lenguaje con respecto a otras cosas? Pues, bueno, el tiempo es bastante valioso. Eso yo creo que todo el mundo ya a esta altura lo tiene claro. Y un lenguaje de programación nos proporciona solvencia para cualquier necesidad que tengamos informática. Eso lo he dicho antes, lo repito ahora, pero ahora añado que el coste de entrada de un lenguaje de programación es mucho más alto que de un programa ya hecho que abrimos con su interfaz, podemos tocar aquí y allí, nos pone insertar no sé qué, abrir archivo, ¿no? Eso sí, a largo plazo nos puede ahorrar mucho tiempo. Eso nos vale la pena. Nos vale la pena si esa inversión inicial de tiempo realmente va a ser menor que el tiempo que vamos a dedicar, ¿de acuerdo? No deberíamos utilizar un lenguaje de programación, por ejemplo, para hacer cosas que ya podemos hacer con facilidad mediante otro programa que ha hecho alguien. Si otra persona se ha ocupado de programar eso, pues vamos a aprovechar. Alguien ya se ha ocupado de picar ese código, alguien ya se ha ocupado de calentarse la cabeza y dejarse los nervios ahí programando y arreglando errores de su código para que eso funcione bien. Pues vamos a aprovechar para que nos vamos a dejar ahí el tiempo nosotros, ¿no? Tampoco deberíamos utilizar un lenguaje si no tenemos claro que la tarea que vamos a llevar a cabo nos va a ocupar menos tiempo utilizando el lenguaje que de cualquier otra forma. Si pasamos estos dos filtros, entonces no nos deberemos de preocupar por inventir tiempo y esfuerzo en lo que estemos haciendo, en nuestro código, en revisarlo, en que todo funcione bien, porque al final, a largo plazo, eso nos va a quitar bastantes preocupaciones, nos va a salvar mucho tiempo y tener en cuenta que todo el código que escribamos es reutilizable. Eso quiere decir que si tenemos otro proyecto de algo que es similar, siempre vamos a poder aprovechar el código que ya hemos escrito. Entonces, ese tiempo realmente lo estamos convirtiendo nosotros en oro, si lo aprovechamos bien. Vamos a la siguiente. ¿Por qué Python y por qué la versión 3 en lugar de la segunda? Bueno, Python actualmente es considerado uno de los mejores lenguajes por muchos especialistas, no solo en cuanto a ciencia de datos, sino en general, porque Python es un lenguaje multipropósito. Es difícil describir las ventajas que tiene un lenguaje cualquiera, no solo Python, sin haber programado en varios lenguajes. Es difícil comprender esto, pero os voy a pedir que confíéis en mí, os voy a dar otra idea y voy a esperar que confíéis en mí un poco. La primera de ellas es los recursos que te da Python. Python, al ser tan popular, cuenta con una vastísima gama de paquetes. Nos permite hacer de todo. Es un lenguaje además que cuenta con recursos internos para hacer una barbaridad de cosas. Entonces, al final, incluso si no lo tenemos en el núcleo de Python, vamos a poder descargarnos paquetes para prácticamente todo. Es algo vastísimo. Si programáis en varios lenguajes, os vais a dar cuenta de que a lo mejor hay un paquete en PHP, por ejemplo, para hacer una cosa, pues en Python puede haber siete perfectamente. Si no me gusta cómo exporta esto a Excel, tengo mil paquetes para elegir otro que me gusta más. Otro es el papel que tiene, ese rol que ha asumido Python dentro de lo que es el tratamiento de datos y el análisis. Aquí es donde decía antes Dani que hay una batalla entre R y Python. Es cierto que hay una batalla. En cuanto a temas de análisis, todo el tema matemático, gestión de las bases de datos y demás, R se supone que está por encima todavía. A Python le queda un camino que recorrer en ese sentido. Es cierto que con el paquete Pandas hay muchas cosas que se solucionaron en su momento y muchas cosas que se emularon. Yo estoy seguro de que hay cierta parte de la sintaxis que se cogieron directamente de R porque son muy parecidas y R evidentemente es previo. También es cierto, por otro lado, que Python es un lenguaje multipropósito y tiene recursos que escapan más allá de lo que son las matemáticas, análisis de datos, tratamiento de bases de datos y demás, que R tiene ciertas dificultades de llegar a ello. Python suele ser más popular, no sé si eso es algo muy representativo en este sentido porque R se utiliza mucho más en el ámbito matemático o académico y Python se utiliza en muchísimo otro ámbito, con lo cual ese tema de la popularidad puede venir de ahí, de que con Python tienes muchos más propósitos, no tienes tanta dificultad además porque la sintaxis es más intuitiva que la de R y se supone que también es más fácil Python que R. Yo he programado los dos y no noto diferencias significativas en cuanto a la dificultad. Algo que sí he hecho mucho menos en R y que comentaré luego con el código es los comentarios multilíneas, que son para poner comentarios bien en R es una pesadilla. Y la tercera idea es el diseño. Python es uno de los lenguajes más sencillos de aprender y su diseño es súper intuitivo y de los lenguajes más comprensibles que hay hasta ahora. ¿Y por qué la versión 3 en lugar de la 2? Pues he visto que la ha dicho alguien por Telegram antes, por el grupo de Telegram, básicamente la versión 2 no tiene soporte desde enero de este año. Las bibliotecas se van a quedar en el punto en el que están, no se van a actualizar las del núcleo, así que realmente es muy aconsejable quedarse con la versión 3 en lugar de la 2. Aquí tenéis por ejemplo el ranking que hace el IE3 de los lenguajes, ¿de acuerdo? Si veis Python se supone que tiene también una puntuación que es considerablemente mayor a la de R y no solo mayor a la de R, sino a otros lenguajes importantes como Java, C o C++. Pero bueno, yo os recomiendo que si seguís trabajando en R porque habéis trabajado en R bastante tiempo y no tenéis una necesidad específica que no os podáis solventar en R, os paséis a Python. Pero si no, sigáis en R, no veo razón. Es decir, esto no se trata de irme al otro porque es más bonito, sino de ver cuál me soluciona más mi tema y cuál me ahorra más tiempo realmente. Vale, vamos a dar dos notas características de este lenguaje. Podríamos hablar de muchas más, pero únicamente estas dos para encuadrarme un poco en qué es Python. Python es un lenguaje de alto nivel. Esto significa que se acerca más al lenguaje humano que al lenguaje de las máquinas. Como ejemplo de lenguaje de bajo nivel, tenemos el lenguaje ensamblador, que es lo último que se puede leer por una persona antes de que pase a las instrucciones del ordenador. Y Python, además, es un lenguaje interpretado. ¿Qué significa interpretado? Tenemos una clasificación dicotómica que es lenguaje interpretado y lenguaje compilado. Cuando un lenguaje es compilado, lo que da como resultado es ese programita, ese chero ejecutable que tenemos, que lo ejecuta en cualquier ordenador y te sale su interfaz. Por ejemplo, los instaladores, quiere usted instalar esto, tal, no sé qué, ¿no? Todo eso está compilado. Entonces, eso te permite llevarte tus programas a cualquier sitio, ejecutarlo en cualquier lado, con una interfaz muy bonita, etcétera, etcétera. ¿Qué es un lenguaje interpretado? El lenguaje interpretado, a diferencia de los anteriores, necesita de un programa que vaya ejecutando cada línea. Ese programa se llama intérprete. R también necesita su intérprete, creo. Sí, creo que también el lenguaje interpretado necesita su intérprete. Entonces, cualquier sitio en que quieras ejecutar un código de Python, pues te tienes que ir a un ordenador que tenga intérprete o instalar su intérprete y ejecutarlo. Y si no, te va a decir que nada hay. ¿De acuerdo? Muy bien, pues vámonos al código ya. Yo lo he sacado todo en notebooks de Jupyter. Voy a enseñar cómo se abre. Voy a hacerlo de la manera más amistosa para los usuarios, pero realmente se puede hacer desde cualquier terminal, ¿vale? Aquí tenemos Anaconda, el navegador de Anaconda, que os pasé el enlace y está en la página también para el enlace para descargarlo. Descargar la versión con Python 3 porque si no darán error los códigos. Una vez estamos aquí, sería tan sencillo como lanzar Jupyter Notebook, ¿vale? Se ve el icono, el segundo contando desde la derecha a la parte superior, la de Adlaunch, y os abrirá una ventana del navegador. Os abrirá una ventana como esta, ¿de acuerdo? Lo que tenéis que hacer en esta ventana es navegar hasta donde tengáis los archivos que os he pasado. Si os fijáis, lo que nos da una estructura de ficheros y directorios. Hay dos directorios, ejemplos y ejercicios, y otros cuantos ficheros que son los que yo he estado utilizando para desarrollar cosas, etcétera, etcétera. Una vez estáis donde tenéis esos archivos, basta con pulsar en el archivo que queráis abrir. En este caso, los contenidos de la sesión 1, ¿de acuerdo? Cuando lo abréis, quizás tardé un poco en cargar, pero os va a salir este archivo. Este archivo es una interfaz web que se llama Jupyter Notebook, básicamente. Es un entorno bastante útil que se basa en una interfaz web con dos tipos de celda. El primer tipo de celda se utiliza para poner texto normal y va con Markdown. Hubo al principio una sesión de Markdown, así que ahora la voy a poder dar uso. Y, bueno, si pulsáis dos veces cualquiera de las celdas que tienen Markdown, os sale, como veis, todo el código con las etiquetas, etcétera, etcétera. Y para volver a pasarlo a texto normal, basta con darle Run cuando tenemos el redón en la celda. El otro tipo de celda que hay son celdas de código. Este código no tiene por qué ser necesariamente Python. Podría ser también en R, por ejemplo. Solo hay que descargarse una distribución de Jupyter que esté para R. Pero esta concreta la he hecho para Python 3. Si queremos ejecutar el contenido de una de las celdas que tienen código, es igual que con las que tienen los códigos Markdown. Es seleccionar la celda y darle a Run. Al botón que hay arriba que pone Run, ¿de acuerdo? Muy sencillo todo. Una vez ejecutamos una celda, las variables que definamos ahí están visibles en el resto del documento, ¿de acuerdo? Lo digo porque vamos a ir viendo que en una celda utilizo unas variables que no defino. Es porque las he definido antes, ¿de acuerdo? Aún así, vamos a empezar desde cero. Desde alguien que no ha visto nunca código. ¿Vale? Algo fundamental en cualquier lenguaje de programación es poder guardar información. Esta información la vamos a poder guardar en forma de variables, cuando son valores individuales, como números, frases, ¿vale? Que son cadenas de caracteres, programación, variables boleanas, que se solo toman el valor true o false, que en Python tiene como sinónimo cero o uno. Hay muchos más tipos de variables, pero vamos a trabajar solo con estas. Con estas podéis saciar la inmensa mayoría de las necesidades que tengáis. Pero si aparecen algún tipo de variable extraña, no pongáis la mano en la cabeza. Es normal y normalmente el funcionamiento es muy intuitivo, así que no vais a tener problemas, ¿de acuerdo? Otra manera de guardar información y que es realmente la que da sentido a la programación son las estructuras de datos. Las estructuras de datos agrupan variables, como las que acabo de comentar, u otras estructuras de datos. Vamos a ir viendo paso a paso qué es todo esto, esto de las variables y las estructuras de datos. Vamos a comenzar, como he dicho, con algunos de los tipos de variables más comunes. Para asignar un valor a una variable se utiliza el operador de asignación, que utiliza el símbolo de igual, ¿de acuerdo? El símbolo de igual, si os fijáis en esta celda de código, a la izquierda tiene una serie de palabras, que digamos que es el nombre de la variable, y a la derecha tiene un valor. Lo que estamos haciendo con ese operador es asignar al nombre de la variable el valor que hemos puesto a la derecha. Entonces, cuando en alguna celda utilicemos ese nombre de la variable, lo que estamos haciendo es pedir el valor. Yo cuando en alguna línea pida n barra baja int, por ejemplo, me va a salir 12. Muy bien, pues aquí tenemos los cuatro tipos de variables que he comentado antes. n barra baja int sería una variable numérica tipo entero, tipo int. n barra baja float, sería una variable tipo float, que es una variable numérica que tiene decimales. Se llama en castellano de punto flotante. v barra baja str, es una variable tipo string. En español se dice cadena de caracteres, pero muchas veces escucharé también a desarrolladores españoles decir string porque es más corto, más operativo. y v barra baja boble, es una variable booleana. Como dije antes, solo tienen valores true o false. A la hora de ponerle un nombre a nuestra variable tenemos que tener cuidado con palabras reservadas. No podemos ponerle, por ejemplo, int únicamente a una variable porque es una palabra reservada del lenguaje, se utiliza para ciertas cosas. Tampoco print, como veremos un poco más adelante. Es posible hacer una asignación múltiple en una única línea siguiendo la sintaxis que tengo justo en la celda siguiente. No sé si lo puedo, creo que mi ratón no lo veis, pero igual podéis ver lo que tengo señalado. Voy a hacer un poco más grande esto para que lo veáis bien. Si veis aquí, no es una variable la que estoy definiendo, sino que son dos. Es a, coma y b. Las variables que quiero definir las separo por coma y después pongo el mismo número de valores. a, b es igual a 5,7. Es decir, a sería 5, b sería 7. Esta manera de definir las variables nos sirve para simplificar nuestro código, para hacerlo más corto, pero también para cambiar los valores entre variables. La función print que hay debajo de esta asignación lo que hace es sacarnos por pantalla lo que le digamos. Si es una variable, pues nos va a sacar la variable, pero no solo nos sirve para sacar variables. Luego veremos el ejemplo de qué otras cosas podemos sacar. Entonces, cuando yo ejecutar este código, me va a sacar el valor de a de la variable a, que es 5 al principio, pero un poco más abajo intercambio los valores de las variables. Digo, a, b es igual a b, a. Al valor a, a la variable a le dio el valor de b y a la variable b le dio el valor de a. Y ahora el valor que tendría la variable a debería ser 7. Vamos a ejecutarlo a ver lo que sale. ¿Vale? Primero me saca el 5, después me saca el 7. ¿Vale? Eso es lo que hace la función print. Como hemos visto al principio, el tipo de cada variable suele ser algo intuitivo. A plena vista se ve. Cuando tiene un punto, es una variable tipo float. Cuando es true, es una variable tipo booleana. Pero hay veces que esto no lo vemos, porque automatizamos mucho los procesos en nuestro código y en algún momento nos puede dar algún error o algo y tenemos que saber qué tipo tiene la variable. Para esto podemos utilizar la función type, que tiene muchos usos muy interesantes, pero nos vamos a quedar en este. Entonces, con esa función type, si la combinamos con print, como veis, dentro de los paréntesis he puesto la función type y dentro de los paréntesis de la función type he puesto la variable nint. Que he definido al principio. ¿Qué nos va a decir eso? Que la variable nint pertenece a la clase int. Es decir, que es una variable tipo entero. No tiene más. ¿Qué hago después con print? Pues saco la variable nint para que me la enseñe también y después saco la variable string que vimos al principio. Me saca que la variable nint pertenece a la clase int, con lo cual ya sé perfectamente, tengo identificado sin lugar a duda, qué tipo de variable con la que estoy trabajando. Vamos a la siguiente. Es importante que cuando ejecutemos código tengamos en cuenta la visibilidad que tiene nuestra variable. Yo no puedo trabajar con una variable si no la he definido antes, como venimos haciendo. Es decir, en este bloque de código voy a intentar sacar con print una variable que aún no he definido, que defino justo debajo. Me va un error y así ya nos vamos familiarizando con los errores, porque programar, arreglar errores es el 80% del tiempo. Así que no os asustéis si sale algo así, ¿de acuerdo? Si sale algo así, pues lo único que tenéis que hacer es fijaros en la parte que hay más abajo. La parte que hay más abajo nos dice name nueva variable is not defined. Es decir, no hemos definido nueva variable, con lo cual ya sabemos perfectamente que es lo que ocurre. Tenemos que definir nueva variable antes del print para poder trabajar con ello. Bueno, también hay algo que ha salido justo en el código anterior que no sé si os habéis dado cuenta, pero no ha tenido ningún efecto en el código. Esto es un comentario. Existen dos tipos de comentarios en Python. Los comentarios nos sirven para introducir información útil, que nos sirve para entender nuestro código una vez han pasado meses, desde que lo hemos programado y ya no nos acordamos, o para que otras personas lo entiendan mejor. Y son líneas que no se van a ejecutar de nuestro código. Podemos escribir ahí lo que nos dé la gana. Aquí tenemos ejemplos de los dos tipos de comentarios que tenemos en Python. En el primero de ellos, utilizo la almohadilla para poner un comentario de línea única. Y dentro, si os fijáis, tengo una función print, pero no se va a ejecutar porque está en el comentario. Justo debajo pongo un ejemplo de comentarios multilíneas, que esta es una de las grandes ventajas con respecto a R, por ejemplo. ¿Qué tiene dentro el comentario multilínea? Pues tiene dos funciones print, pero ninguna de ellas se va a ejecutar. Cuando cierro ese comentario, poniendo las tres comillas dobles, hay otro print y ese sí se va a ejecutar. ¿De acuerdo? Vamos a ejecutar el código. Veréis cómo sale eso. Lo único que se ha ejecutado es la variable string, que es la frase, pero esta sí, con un punto al final, que hay dentro del print. Ya está. Muy bien, hasta ahora hemos visto que podemos sacar cosas en el documento o en pantalla, si estamos trabajando en otro entorno, con la función print, poniendo dentro de los paréntesis aquello que queremos sacar. Esta es una de las formas, hay más, pero es una de las formas para generar salidas a nuestro código. Y ahora vamos a ver cómo podemos recoger información del usuario. Es una manera de generar entradas a nuestro código. Hay más también. Pero esta es una sencilla, muy amigable para el usuario, donde la estamos pidiendo al usuario que nos introduzca algo. Puede ser cualquier cosa. Independientemente de lo que le pidamos, la función input, que es aquella que le pide al usuario algo, va a dar como resultado una variable tipo string. Ahora aclaro qué significa esto. A la variable input le podemos dar también una frase, para que se la dé al usuario. Con esto le indicamos al usuario qué es lo que le estamos pidiendo. Si le estamos pidiendo una palabra, si le estamos pidiendo un número o cualquier cosa que le queramos decir. ¿De acuerdo? En la siguiente celda de código lo que hago es asignar a A el resultado de la función input. ¿Qué hace la función input? Como he dicho antes, pedirle al usuario que introduzca algo. ¿Vale? Y cuando le pide solo usuario, también le da la frase que le estamos dejando dentro de las paréntesis input. Es decir, introduzco una palabra. Dos puntos. Espacio. Y ya le ponemos lo que sea. Justo debajo, con un print, saco el valor de A. Y con otro print debajo, saco el tipo de A. Como he dicho antes, el tipo de variable siempre va a ser tipo string. Vamos a ver el ejemplo. Vamos a ejecutarlo. Introduzco una palabra. Vamos a poner hola. Me ha sacado hola. Y justo debajo me ha dicho que es una variable de tipo string. ¿De acuerdo? Si la información introducida por el usuario es numérica, pero no está dando como resultado una variable tipo string, no podemos trabajar con eso. Tenemos que transformarlo de alguna manera, a tipo entero o a tipo float. ¿De acuerdo? ¿Cómo se puede hacer esto? Se puede hacer con las funciones int o con la función float. Voy a poner un ejemplo. Con la función int o la función float es exactamente lo mismo. Solo que tiene como resultado una variable tipo float. Este fragmento de código le pide al usuario que introduzca un valor. Saca por pantalla qué tipo de variable es ese valor. Después lo transforma a tipo entero y después nos da otra vez el tipo para ver cómo se ha producido ese cambio. ¿De acuerdo? Vamos a poner como ejemplo 50 y le doy a enter. Primero nos dice que pertenece a la clase str, clase string, y después nos dice que pertenece a la clase entero. Muy bien, pues ya hemos dejado un poco lo más básico de las variables. Vamos a ver ahora qué pasa con las estructuras de datos. Al principio decíamos que podemos guardar información en variables o en estructuras de datos. Las estructuras de datos nos sirven para guardar secuencias de variables o de otras estructuras de datos. En definitiva, las bases de datos al final, por ejemplo, cuando las leamos, las vamos a tener que cargar en algún tipo de estructura de datos en función de lo que tengamos. ¿De acuerdo? Son agrupaciones, secuencias. Vamos a ver cuatro, pero no son los únicos tipos de estructuras de datos. La primera de ellas son las listas. Para definir una lista, ponemos los elementos entre corchetes, para definir una dupla, introducimos los elementos entre paréntesis, para definir un set, utilizamos las llaves, y por último, para definir un diccionario, utilizamos también llaves, pero esta vez los elementos se definen en pares, en pares de key value, que son llave y valor. Vamos a ver primero los tres primeros, que son más sencillos, y después dedicamos un poco más de tiempo a ver los diccionarios. ¿Qué diferencias existen entre las listas, las tuplas y los sets? Bien, las tuplas son inmutables, es decir, no se pueden cambiar los elementos que conforman una tupla. ¿Para qué se utiliza esto? Pues, por ejemplo, si el resultado de una función queremos que nos cambien de ninguna manera los valores que tienen dentro las variables o los elementos que hay adentro, pues vamos a utilizar una tupla, porque es imposible que cambie los elementos que tienen dentro, a menos que definamos una nueva tupla con alguno de los elementos que hay adentro. ¿Qué pasa con las listas? Las listas sí son mutables, sí se pueden cambiar los elementos que hay adentro, por ello son de las estructuras de datos que más se utilizan, son de las más operativas, y la diferencia de las tuplas y las listas con los sets es que los sets únicamente tienen una vez cada valor. No tienen valores repetidos, no puedo tener dos veces el valor 1, ni dos veces un string que solo tenga el carácter A, por ejemplo, ¿de acuerdo? ¿Los sets son mutables? Sí, el único que no es mutable de los tres que hemos visto es el tuple, por ahora, ¿vale? Las tuplas. Muy bien, vamos a ver un ejemplo de cómo definimos una lista y cómo definimos una lista que está compuesta de otras listas, que es una estructura de datos que tiene dentro otra estructura de datos. En la celda que he seleccionado vemos una lista que se llama A barra baja list. Como veis, a la derecha del operador de asignación, que es el símbolo de igual, tenéis un corchete que abre, elementos separados por coma y un corchete que cierra. Los elementos no tienen por qué ser homogéneos, si veis aquí tenemos variables de todos los tipos que hemos visto. Tenemos enteros, tenemos tipo float, tenemos strings y tenemos una variable booleana, que es la última, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Justo debajo tenemos una representación de una matriz. A los que estáis en matemáticas os sonará, a los economistas, a la gente de física, etcétera, etcétera. Así es como se representa una matriz, puede ser con una lista, puede ser con una tupla, ¿de acuerdo? No puede ser con un set, porque una matriz evidentemente los valores en algún momento se pueden repetir. Si os fijáis, todos los elementos que hay dentro de la matriz, que son también listas, están separados por coma, excepto el último, porque no es necesario. Podemos sacar con la función print también las listas, y las listas que hay dentro de una lista, desde luego, sin problema. ¿Veis? Me saca exactamente lo que tengo arriba. Solo que yo, por ejemplo, en el código la matriz la he puesto para que se vea mejor, para que sea más legible, y aquí me lo ha sacado todo en una línea, pero es exactamente lo mismo. Aquí tenemos un ejemplo de un set. En este set que he definido, utilizando los corchetes, hay letras que se repiten. Es la palabra abracadabra, pero con los caracteres separados, ¿de acuerdo? Si yo intento hacer un print de este set, me va a salir la letra únicamente una vez. Vamos a ver el ejemplo. ¿Veis? Solo la B, solo la C, la A, la D y la R. Una vez, cada una, ¿de acuerdo? Muy bien, pues vamos a seguir con la sintaxis más básica, más elemental para trabajar con listas. Esta sintaxis también la podemos utilizar para trabajar con tuples, excepción del último que vamos a ver aquí. Haré referencia a ello cuando estemos ahí, para que no os confundáis con los traples, pero esto de principio lo podemos hacer igual. Como veis, he definido la misma lista que tenemos arriba, solo que el primer valor, en vez de ser cero, es un 4. ¿Cómo trabajamos con listas? Pues la sintaxis más elemental para trabajar con listas es acceder a los elementos de la lista. ¿Cómo se accede a los elementos de la lista? Se accede con el nombre de la lista y corchetes para poner el índice que nos interesa, del elemento que nos interesa sacar. El primer elemento de cualquier estructura de datos tiene siempre el índice cero. Eso se parece al tema de las fases de la desescalada, ¿no? Que la fase cero es la primera, la fase uno es la segunda. Bueno, pues bienvenido a la vida de los informáticos, porque es así en todo el lenguaje de programación que se presta. ¿A qué elemento accedo con el primer print, entonces? ¿Qué tiene el índice cero? Al primer elemento, que es un 4. ¿A qué elemento accedo con el índice 2, que está en el segundo print? Accedo al elemento 2.2, ¿de acuerdo? Que es el tercer elemento. En el tercer print tenemos algo que es un poco más interesante. En el tercer print ya no tenemos un solo índice. Tenemos entre los corchetes 1, 2 puntos, 4, o podemos tener, no me acuerdo si es exactamente lo mismo que os dejé en el documento a vosotros, pero tenemos un número cualquiera que hace referencia a un índice, 2 puntos y otro número. El número que está a la izquierda de los dos puntos, el primero, nos dice dónde empieza el índice y lo que es a la derecha de los dos puntos, dónde acaba. ¿Qué nos saca entonces este print? Nos saca una sección de nuestra estructura de datos, nos saca los elementos que le estamos diciendo aquí con los dos puntos. Nos saca desde el elemento primero, incluyendo el elemento que está en el índice 1, perdón, no el primero, sería el segundo, hasta el elemento que está en el índice cuarto sin incluir, es decir, excluyendo el elemento cuarto. Vamos a ver el ejemplo, vamos a sacarlo por montaña que nos saca. Si veis, nos saca desde el 1 hasta el 3. Es decir, la A, que sería el índice 4, no nos la saca, para justo cuando llega ese índice. Eso nos sirve para sacar solo las secciones que nos interesan dentro de cada estructura de datos. Vamos a ver, vamos a dar un pasito más allá. Podemos poner todavía otros dos puntos más para indicarle los pasos que debe seguir. ¿Vale? Con pasos me refiero a si nos va a dar la secuencia que le estamos pidiendo, la sección de nuestra lista de uno en uno, o queremos que nos dé los elementos de dos en dos. Es decir, queremos que nos saque 4, después el 1, después el 2.2, después el 3, o queremos que nos saque el 4, después el 2.2, después la A, ¿vale? De dos en dos. Vamos a ver un ejemplo de esto. Voy a ampliar un poquito el rango. Voy a poner 5 para que nos saque algún elemento más. Si veis, aquí nos saca primero el 1, que es el primer elemento que le estamos diciendo, puesto que empezamos con el índice 1. Y el siguiente elemento es el 3, que es el último elemento antes del índice que indica el final. ¿Para qué puede ser útil esto? Esto nos puede ser muy útil para devolver la lista en orden inverso. Si yo dejo en blanco los valores que hay entre los dos puntos anteriores que hemos visto, que indicaban el principio y el final, lo que le estamos diciendo es que queremos toda la lista. Y si le indicamos al final menos 1, lo que nos da es la lista inversa. ¿Veis? Con esto podéis experimentar, es muy intuitivo. ¿De acuerdo? Si fijáis, aquí nos da primero truca en la variable booleana, que es la lista realmente hasta el final, y después nos da el resto de valores en orden inversor. Muy bien. Vamos a lo siguiente. ¿Cómo accedemos al ejemplo que puse antes de la matriz? ¿Cómo accedemos a una lista dentro de otra lista? Pues tan sencillo como utilizar los índices que hemos visto antes, la misma sintaxis, dos veces. Primero accedo a la lista que está en el índice 1, la segunda lista, y dentro de esta lista accedo al segundo objeto, a la segunda variable, que tendría valor 2. ¿Qué nos va a sacar este print que hay aquí? El valor 2, que es lo que le estamos pidiendo. ¿De acuerdo? Bien, algo que es fundamental para trabajar a la lista es poder añadir elementos a esa lista. ¿Cómo añadimos elementos a la lista? Con un método. Los métodos son objetos muy parecidos a las funciones, solo que estos dependen de una variable, dependen de una clase. Si estamos trabajando, por ejemplo, con lista, tendremos que acudir a la clase lista y ver qué métodos nos dan. Que dependa de la clase lista, también determina que la sintaxis que tenemos que seguir dependa de una lista, como vemos aquí en el ejemplo. ¿Qué hay en la celda de código? Un print con a barra baja list, que la hemos definido antes, y justo debajo tenemos un ejemplo con el método. Si os fijáis en la sintaxis, aquí ha cambiado. Aquí no es únicamente utilizar append, que es el nuevo método que vamos a ver, como ocurría con la función print, por ejemplo, sino que hay que poner primero la variable, el objeto con el que estamos trabajando. Hay que poner primero a barra baja list, punto, y ahora le indicamos el método append. Aparte de eso, funciona exactamente igual que una función. Dentro de los paréntesis, le damos el argumento, le damos aquello con lo que trabaja ese método, y ya que haga lo que tenga que hacer. ¿Qué hace el método append? Añadir elementos al final de una lista. Ya está. ¿Esto no funciona con los tuples? No. Esta es la parte que dije antes, de la sintaxis que vamos a ver hoy, y de la forma de trabajar que vamos a ver hoy, que no funciona con los tuples. Pero generalmente voy a trabajar con listas, porque es lo más operativo. ¿Qué hace este fragmento de código? Añade el número 70 a la lista A. Ya está. Y saca print antes y print después de esa inclusión, para ver el ejemplo. Si os fijáis, el resultado que nos da ese código es que se añade 70 al final de la lista. Nada más. Muy bien. Vamos ahora con los diccionarios. Que dije al principio que eran un poco más complicados. Los diccionarios son más complicados porque se estructuran en pares. Esos pares tienen dos puntos para indicar cuál es la llave, que está a la izquierda de los dos puntos, y cuál es el valor, que está a la derecha de esos dos puntos. La llave tiene que ser alguna variable, pero el valor puede ser una estructura de datos. Puede ser otro diccionario, puede ser cualquier cosa. Cada par entre sí está separado por una coma, igual que ocurría con los elementos antes. Y para acceder a cualquier elemento dentro de los diccionarios, no utilizamos los índices, sino que utilizamos las llaves. Por eso tiene que ser una variable. Por ejemplo, aquí tengo un diccionario donde las llaves son letras de la A a la E, y los valores son números del 0 al 4. ¿Cómo accedo al valor 1? Pues con la llave B. ¿De acuerdo? Podemos acceder a secuencias de llaves, con todas las llaves, o de valores, o de pares de estos, con los métodos que vemos abajo. Si os fijáis, estos métodos dependen del diccionario, siguen la misma sintaxis que arriba. Es decir, myDIC.keys, que es el diccionario que hemos definido arriba, punto, y el método keys. Y entre paréntesis, si hubiera que poner algo, lo pondríamos, pero en este caso, no hay que poner nada. Lo que nos devuelve eso, es una secuencia con todas las llaves. El método values, lo que nos devuelve, es una secuencia con todos los valores. Y el método items, nos devuelve una secuencia con pares, con tuplas, que tienen los pares llave-valor, que suelen ser bastante útil para trabajar. Justo debajo, el print último, lo que nos devuelve, es qué tipo tiene la secuencia que saca el método keys. Porque estas no son secuencias que hayamos visto antes, son otro tipo de estructura de datos. ¿De acuerdo? Aprenderemos a trabajar con ellos también. Ah, vale, porque me sale error, porque no he definido el diccionario. Ahora sí. Como veis, la clase a la que pertenece, dickeys, no la hemos visto hasta ahora, es distinta, no es una lista ni nada por el estilo. ¿De acuerdo? Muy bien, pues vamos con los operadores. Vamos a empezar con los operadores aritméticos. Los operadores nos sirven para realizar operaciones con variables o con números. Podemos asignar a una variable también una operación, por ejemplo. ¿De acuerdo? Os he puesto una lista aquí de operadores aritméticos. No voy a pararme mucho, son sencillos, los he visto todos en algún otro sitio, a excepción de uno, que se voy a comentar un poquito más. La suma, que tiene el símbolo de sumar, normal. La resta o la negación, que tiene el símbolo del guión. El producto, que es multiplicar. La potencia, que es dos veces de multiplicar. El cociente, y cuando necesitamos un cociente entero, pues utilizamos dos veces del cociente y no lo redonde automáticamente. Solo dos cositas. En el cociente y el cociente entero, generalmente nos va a sacar variables tipo float, con la excepción que he puesto ahí, para el cociente entero. ¿De acuerdo? Incluso si el resultado es un número entero, el cociente normal nos va a sacar una variable tipo float. Eso hay que tener cuidado en algunos códigos. El operador aritmético, que es un poco más extraño, es el operador módulo. ¿Qué hace el operador módulo? El operador módulo nos da el resto de dividir el primer número que le demos por el segundo. Es decir, si por ejemplo hacemos 6 módulo 2, el resto va a ser 0. Pues el resultado de esa operación será 0. ¿Para qué se utiliza esto? Por ejemplo, para ver si un número es o no es par. Si es par, el resto va a ser 0, cuando hacen módulo 2. Si es impar, pues saldrá 1. Aquí he puesto algún ejemplo, por si queréis ejecutarlo. Es sencillo. Como habéis visto, la asignación no tiene por qué ser de un valor, sino que puede ser de una operación cualquiera. Podemos incluir también paréntesis. ¿De acuerdo? Ese es el tema. Algunos de los operadores aritméticos también se utilizan con otro tipo de variables. Por ejemplo, con listas podemos utilizarlo o con strings, para juntar strings. Cuando utilizamos un operador aritmético de esta forma, se dice que estamos sobrecargando ese operador. Aquí he puesto otro ejemplo, ¿vale? De cómo se puede utilizar el operador suma con strings y el operador producto también con strings. ¿Qué hace el operador suma? Junta varias strings, las que le digamos. ¿Qué hace el operador de producto con las strings? Pues te saca las veces que le diga el string. En este ejemplo, tres. Voy a ejecutar para que lo veáis. Me saca tres veces el string. Como no le he puesto espacio, pues ni siquiera tiene un espacio. ¿De acuerdo? Por último, es posible combinar cualquier operador aritmético con el operador de asignación que veíamos al principio. Esto se hace para simplificar el código. ¿Qué estamos haciendo cuando lo combinamos con el operador de asignación? Pues estamos modificando de alguna forma la variable que tenemos a la izquierda de los operadores. Por ejemplo, en esta celda de código asigno a num el valor 1 en la primera línea. En la segunda, lo que hago es sumarle 1 a num. ¿Vale? La segunda línea y la tercera línea hacen exactamente lo mismo. Como veis, la segunda línea es bastante más simple. ¿De acuerdo? Voy a quitarla, por ejemplo. Es redundante. No la queremos. Si os fijáis, yo he puesto ejemplos para absolutamente todos los operadores aritméticos que hemos visto arriba. ¿Vale? Si queréis, los ejecutáis para verlos. Yo voy un poco más deprisa porque se me acaba el tiempo. Y vamos con los operadores relacionales y lógicos. No os preocupéis si veis que no hay conexión por ahora porque ahora vamos a, cuando entramos en control de flujo, vamos a ver cómo todo se combina. ¿De acuerdo? Los operadores relacionales nos permiten comparar elementos del mismo tipo. Nos permiten ver si una expresión es verdadera o no. Básicamente. Siempre devuelven una variable true o false. Siempre. Entonces, ¿qué operadores relacionales vamos a ver? Vamos a ver. Cuando ponemos dos símbolos de igual, estamos haciendo una comparación para ver si dos elementos son iguales. Iguales no significa que tengan el mismo tipo, como vamos a ver enseguida, sino que si son iguales. El operador con la exclamación y el igual es para ver si un elemento es diferente que. Y el resto que tenéis en esa tabla ya son bastante más intuitivos y seguro que lo habéis visto antes. Es mayor que, menor que, mayor o igual que, o menor o igual que. ¿De acuerdo? Os he puesto también ahí ejemplos por si os olvidéis para que veáis qué resultado daría cada una de esas expresiones. Se puede comparar cualquier par de elementos, pero si no son del mismo tipo, es probable que tengamos algún tipo de error. Vamos a sacar, vamos a definir cuatro variables en este ejemplo nuevo y vamos a ver qué pasa con esas comparaciones. Si os fijáis, he definido la primera variable como entero, la segunda como un float, aunque también es el número 5, la tercera, la C, como una string que tiene un carácter numérico 5 y la última como una string también, pero que tiene tres caracteres, 5.0. Si os fijáis, al igual que al principio, aquí podemos ver claramente cuáles son strings porque están entre comillas y arriba las que no tienen comillas ni nada, pues son variables numéricas. ¿Qué pasa con los prints que tenemos aquí? Si os fijáis, el primer print tiene dentro de los paréntesis la expresión A igual que B. A es igual que B, es el número 5, es de tipo distinto, es una entera y la otra es tipo float, pero es lo mismo. Para Python, sí. Esto no es así en todos los lenguajes, pero para Python, sí. Entonces, no lo va a sacar como verdadero. La segunda comparación, el segundo print, A es igual a C, el 5 tipo entera es igual que el 5 tipo string, no. Aquí ya nos va a decir Python que no, una es una variable numérica y la otra no, la otra es una cadena de caracteres. Entonces nos va a decir que es falso. La tercera, 5 como string, la variable C, es igual al 5.0 como variable string de la variable D. No, son caracteres distintos. Cuando comparamos strings, estamos comparando exactamente qué caracteres concretos, ¿de acuerdo? Entonces no son lo mismo. El último print, ¿qué hace? Pues ver si son iguales los tipos de la variable C y la variable D. En este caso nos va a salir true, porque son lo mismo. Vamos a verlo. Entonces, fijáis, tal y como hemos dicho, el primero true, segundo false, tercero false y el cuarto true. Estos operadores relacionales que acabamos de ver se combinan a menudo con operadores lógicos para encadenar expresiones. ¿De acuerdo? Esto lo vamos a utilizar enseguida en el control de flujo y he puesto aquí también otra tablita con las partes más importantes de los operadores lógicos. ¿Qué operadores tenemos? ¿Qué es lo que hace la descripción? Un ejemplo y el resultado. Si os fijáis en la celda de código, hemos definido exactamente las mismas variables que teníamos arriba y justo debajo tenemos comparaciones muy similares, pero esta vez las hemos encadenado como con AND o OR. ¿Cuándo vas a sacar true una expresión que tenga un AND entre dos comparaciones? Pues vas a sacar true cuando ambas son verdaderas. Si una de las dos no es verdadera, una de las dos saca false, entonces la expresión al completo nos va a sacar false. El operador OR es distinto. Lo que hace es si una una cualquiera es true, entonces la expresión al completo es true. Si todas menos una, por ejemplo, porque aquí podemos encadenar las que queramos, si todas menos una son false y solo hay una que es true, esta expresión al completo nos daría true sin ningún problema. En el último print he puesto algo un poco más complejo incluyendo también ya paréntesis, ¿vale? Echarle un vistazo. Este paréntesis lo que le indica es que primero evalúe esta parte concreta. Primero evalúe si es cierta o no es cierta esta parte. Y después lo compara cuando ya tiene la evaluación primera, es decir, el tipo de C y el tipo de D o C y D lo evalúa y lo compara también con si es A igual a B. A igual a B es true. El tipo de C y el tipo de D es true. Con lo cual ya ni siquiera tendríamos que ver si C y D también son true, que no lo son, pero da igual porque tenemos un OR, ¿de acuerdo? Vamos a ejecutarlo, a ver lo que nos sale. False, la primera, lo que habíamos dicho. True, la segunda, porque una de las dos es true y el último es true también. Genial, pues ya hemos visto todas las operadoras que necesitamos. Vamos a empezar con el control de flujo. Este quizás es el concepto más complicado que vamos a ver hoy, pero es fundamental en la programación. No se puede programar si no se puede controlar el flujo. ¿Qué es el flujo? El flujo, digamos, que es la dinámica secuencial que tiene cualquier código cuando se ejecuta de forma que la primera línea se ejecuta primero, después la segunda y así sucesivamente. Si nosotros no tuviéramos una manera de decirle al código oye, esta línea no la ejecuta o ejecuta varias veces esta línea, entonces se ejecutaría una vez cada línea de principio a final, empezando por la primera y acabando por la última en un orden secuencial. Pero no es así. Normalmente se utiliza este control de flujo, se utilizan ciertos recursos que tenemos para controlar esto y decirle oye, ejecútame esta línea únicamente si se da esta condición. ¿Cómo sabemos si se da o no se da esa condición? Pues con los operadores que vimos antes. Vamos a ver un ejemplo de control de flujo condicional, es decir, ejecuta esta línea únicamente si se da esta condición. Aquí vemos un ejemplo de código donde tengo definida exactamente las mismas variables con las que venimos trabajando y tenemos una línea con una palabra nueva que es if. Con if le estamos diciendo ejecuta lo que hay aquí debajo si se da la siguiente condición. La condición que hemos puesto es a igual a b. Si esta condición está como resultado true entonces el código que hay debajo de if se va a ejecutar. Si da false no se va a ejecutar y el código va a continuar sin pena ni gloria. No va a pasar nada. Al final de la expresión que pongamos sea lo compleja que sea siempre vamos a poner dos puntos. Esto es lo que indica que se ha cerrado ese if. Justo debajo del if tenemos un print. Este print es un poco distinto a lo que teníamos arriba porque si nos fijamos tiene como un poco de sangría. Tiene lo que se llama indentación. Esta indentación es muy importante. Es como se le dice a Python al código en Python que las líneas siguientes están dentro del bloque de código definido por if. Es decir es como le decimos oye este print ejecutamelo únicamente si se da la condición que pone en el if. Todo lo que haya a ese nivel de indentación donde está el print se va a ejecutar solo si la condición del if es true. Y si está a otro nivel de indentación pues tendrá otro comportamiento distinto. ¿De acuerdo? Vamos a ver ejemplos posteriormente. Todo lo que haya entonces debajo del if a ese nivel de indentación es decir con esa sangría se va a ejecutar solo si el if es true. Si el if es verdadero y si no no se va a ejecutar de ninguna forma. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno voy a ejecutar el primero porque es más complejo. Vamos a ejecutar el primero para que veáis que el print se ejecuta a es igual a b me lo he sacado por pantalla porque la condición que hemos puesto es true pero vamos a poner una condición que no lo sea una que sea false ahora lo voy a ejecutar otra vez y no me voy a sacar nada. ¿De acuerdo? Vamos a bajar vamos a hacerlo un poco más complejo para ver esto de la indentación porque me interesa que veáis ejemplos más complejos ya que es lo que después vais a encontrar cuando veáis código en esta celda de código hemos definido exactamente la misma variable con la que venimos trabajando y he puesto una retalia de ifs aquí con algún que otro comentario para que vayáis viendo vamos a ir leyéndolo antes de llegar a los ifs después de definir las variables hay un print que me dice nivel cero de indentación ¿vale? esto no es que haya una nomenclatura de nivel de indentación me lo he inventado yo pero para para que lo vayáis viendo ¿vale? nivel cero de indentación que es donde está este print está a la misma altura que los ifs ¿vale? el if que tenemos aquí lo que está comprobando es si a es igual a b hemos visto en los ejemplos anteriores que es así con lo cual este if lo va a pasar ¿qué se va a ejecutar de este código? una vez se ha evaluado este if y ha dado true se va a ejecutar todo lo que está señalado ahora mismo es decir desde el primer comentario que hay con la almohadilla hasta el último que hemos visto aquí ¿de acuerdo? todo esto si nos fijamos está a un nivel de indentación superior está justo donde está este print que pone nivel 1 ¿de acuerdo? si este código al ejecutarlo nos saca nivel 1 pues ya sabemos que ha pasado a ese nivel de indentación vamos al segundo if a ver lo que nos saca con el segundo if la estamos preguntando si el tipo de la variable a es igual al tipo de la variable b esto no es cierto porque la primera es tipo entero la segunda es tipo float así que nos va a dar falso este if no se va a ejecutar ¿y qué hay dentro de este if? pues está el print que pone nivel 2 y el otro if que tiene dentro print a nivel 3 todo eso no se va a ejecutar con lo cual no nos importa lo que haya se va a ejecutar este otro if que hay un poco más adelante que he dejado señalado sí ese sí porque no está dentro del if que no ha dado como resultado falso antes ¿de acuerdo? este if da como resultado verdadero c es igual a b no es igual pero fijaros que hemos puesto not aquí que es uno de los operadores que había antes en una de las tablas esto lo que hace es invertir comprobar si algo no es así si es falso ¿de acuerdo? con lo cual ¿qué nos va a dar esta expresión? true ¿se va a ejecutar este print nivel 2? sí el último print está fuera del primero que vimos con lo cual independientemente de que si es verdadero o no el primero que vimos este se va a ejecutar y la expresión b igual a d se va a comprobar se va a evaluar b es igual a d no con lo cual este nivel 1 no se va a ejecutar de ninguna forma vamos a ejecutarlo nos debería salirse como hemos visto nivel 0 justo debajo nivel 1 justo debajo nivel 2 ya está vamos a verlo como vemos el resultado es justo el que ha parado muy bien pues hasta ahora el control de flujo condicional que hemos visto es bastante simple eso nos deja ver si algo es así esto se puede hacer un poco más complejo que pasa si tenemos varias posibilidades y queremos ver si si únicamente una ya se está evaluando como verdadera excluyendo a la otra pues tenemos otras palabras que al igual que if cumplen una función parecida y que son como opcionales complementarias al if solo se pueden utilizar si hemos utilizado también if pero no tiene sentido no lo va a reconocer el intérprete de python si no hemos utilizado if antes vamos a ver un ejemplo con el if lo que estamos haciendo es poner una nueva alternativa para el caso en que el if que hemos escrito no se haya no haya dado como resultado verdadero es decir nuestro if ha dado como resultado falso y tenemos un el if justo delante pues se va a evaluar la expresión que hayamos puesto en el if la sintaxis que sigue es exactamente la misma que el lado del if y podemos podemos poner todos los el if que queramos todos los que queramos ahora vamos a ver un ejemplo de cómo va vale la otra palabra clave que nos interesa es else else no funciona con ninguna condición con lo que le estamos diciendo con else es que si no se ha dado ninguna de las condiciones anteriores si ninguna de allá da como resultado true entonces ejecuta esto que hay en el else que hay dentro del else como sabemos lo que hay dentro del else igual que sabíamos antes que algo estaba dentro del if porque tiene una mayor indentación y está justo debajo ¿de acuerdo? es bastante intuitivo otros lenguajes tienen otras formas de definir esto por ejemplo abriendo llaves u otras formas vamos a ver el ejemplo que tenemos aquí aquí he utilizado if el if y else tenemos las mismas variables con las que venimos trabajando a excepción de que ahora la b no es un 5.0 una variable float sino que es un 5 sin más ¿vale? tenemos un if que lo que ve es si la variable a es igual a la variable b sabemos que sí así que va a entrar pero si no lo fuera nos saltaría directamente al final del código donde pone else y nos ejecutaría el print que hay dentro de ese else nos diría a y b no son del mismo tipo nos sacaría eso por pantalla y únicamente eso como si son del mismo tipo a y b entonces va a entrar al primer if y se va a ejecutar este bloque de código que tenemos dentro ¿qué tenemos dentro? tenemos otro if a ese if le hemos encadenado un el if y al final del todo hay un else vamos a ver lo que hace cada uno en el if tenemos que a es mayor que b ¿esto es cierto? no ¿verdad? entonces no va a sacar false no es mayor que b es exactamente igual la segunda posibilidad que hemos puesto es que b sea mayor que a ¿es esto cierto? tampoco no va a sacar false con lo cual ¿dónde se va a ir el código? sin comprobar nada más directamente al else ¿de acuerdo? nos va a ejecutar este print de aquí que va a decir a es igual a b ¿nos va a ejecutar el último print que había con el else? no porque ya ha entrado al if anterior ¿de acuerdo? vamos a ejecutar este código nos debería salir si todo va bien a es igual a b efectivamente muy bien ya hemos visto lo que sería el control de flujo condicional y vamos a pasar a otra cosa que se llama control de flujo iterativo control de flujo iterativo lo que nos permite es que una línea o un grupo de líneas se ejecuten varias veces ¿vale? ¿cuántas veces? por la que nosotros le digamos con lo que estemos utilizando ¿cómo se hace esto? se hace con bucle los bucles for y while que son los que existen en python en otro lenguaje existen otros o existen estos mismos con otros nombres son los dos bucles por excelencia la programación el resto son siempre variantes de estos bucles ¿de acuerdo? así que conocerlo realmente nos sirve para formarlo en computación ¿qué es lo que nos permite los bucles? que lo he puesto ahí es iterar lo que nos permite iterar por un objeto iterable ¿pero qué es esto de iterar? ¿y qué es esto de un objeto iterable? iterar es repetir una serie de operaciones x veces x iteraciones hasta llegar a una condición o hasta llegar a acabar ese objeto iterable ¿qué es un objeto iterable? un objeto iterable es aquel que tiene una secuencia de elementos y por tanto tiene sentido y es posible iterar sobre él ¿qué se hace? entonces cuando hacemos un bucle y iteramos pues realizar una serie de operaciones con respecto a un objeto sobre el que estamos iterando o realizar una serie de operaciones sin necesidad de que haya un objeto iterable como veremos luego con el bucle while pero cambiando algo cambiando algún objeto cambiando algo que define por ejemplo nuestra condición o cambiando algún objeto dentro de de alguna base de datos etcétera etcétera ahora vamos a ver ejemplos aquí hemos definido una lista que es la misma lista que teníamos al principio a barra baja list y tenemos un bucle for si nos fijamos aquí trabajamos también con intentación ¿cómo sabemos que algo está dentro del bucle for y por tanto se va a ejecutar x veces las veces que le digamos pues lo sabemos por la indentación porque tiene un nivel más de indentación tiene un tabulador más por ejemplo y además está por debajo hay gente que para la indentación utiliza espacios en vez de tabuladores etcétera etcétera de hecho hay gente que recomienda más los espacios con los tabuladores pero a mí me parecen más claros los tabuladores y de hecho algún editor cuando utiliza espacios te lo interpreta como tabulador porque se ve con más claridad la indentación y entonces ve mucho mejor qué código pertenece a qué bloque esto pertenece a este if y este if pertenece a este bucle for por ejemplo muy bien pues vamos a entrar al bucle for aquí tenemos la siguiente sintaxis for variable que es una palabra clave que hemos puesto ahí al efecto in a barra baja list ¿qué significa esto? esto significa que por cada elemento que haya dentro de la lista a barra baja list me va a ejecutar las operaciones que te he puesto debajo sea lo que sea y cada iteración es decir cada vez que trabajas con un objeto distinto ese objeto va a tomar el nombre de variable y voy a poder trabajar con ese objeto utilizando el nombre variable como veis dentro del bloque he puesto un if ¿qué hace ese if? ese if mira si el tipo de la variable es float y si el tipo de la variable es int ¿qué está viendo ese bucle entonces? si cada una de esas variables son de tipo float o son de tipo int si no son de ninguna de esos dos tipos entonces me va a sacar por pantalla lo que aparece en el print que es el elemento tal y me pone el valor de cada variable no es una variable numérica eso únicamente me lo va a sacar si la variable no es numérica si no es ni entero ni tipo float ¿de acuerdo? vamos a ejecutar la vez lo que me sale en teoría me debería de salir a no es una variable numérica y true no es una variable numérica hay una función aquí nueva también que no quiero dejar de comentar que es str ¿qué hace str? str transforma la variable a tipo string ¿por qué la estamos transformando aquí? la estamos transformando porque si no no nos dejaría sumarla con el operador de suma no nos dejaría juntarla a la otra string que hemos puesto ¿de acuerdo? vamos a ejecutarlo efectivamente no ha sacado el elemento a no es una variable numérica y después el elemento true no es una variable numérica como veis efectivamente lo que estamos intentando vamos a ver ahora un ejemplo con un bucle while bucle while permite también iterar no es como el bucle anterior que nos daba una variable y ese nombre de esa variable asumía un valor dentro de la lista en cada iteración sino que esta vez while funciona con condiciones igual que los ifs anteriores exactamente igual ¿de acuerdo? podemos incluso encadenar condiciones ¿cuándo se va a ejecutar el código que hay a un nivel de indentación superior y justo debajo de while? pues se va a ejecutar siempre y cuando la condición que haya al lado del while se cumpla ¿de acuerdo? aquí hemos definido en el ejemplo una lista hemos también definido una variable que es x es igual a 0 esto nos va a servir para darle una condición al while y que en algún momento corte y después tenemos lo siguiente while y una condición x menor que len y entre paréntesis a list eso ya seguro que lo habéis intuido es una función len la función len lo que nos da es el tamaño de cualquier cosa si a len le damos un string nos dice el número de caracteres que tiene por ejemplo si le damos una lista nos dice el número de elementos ¿de acuerdo? nos da el tamaño del objeto en definitiva entonces ¿cuándo se va a cumplir esta condición? cuando mientras que x sea menor que el tamaño de la lista en definitiva estamos diciendo ejecuta estas operaciones mientras x sea menor que el tamaño de la lista ¿qué hay dentro del while? dentro del while tenemos dos cosas tenemos un print este print lo que nos saca es un elemento de la lista ¿qué elemento? el elemento que tenga el índice x x es el contador que estamos utilizando sí pero también es el índice como veíamos al principio con la sintaxis de la lista con los corchetes podemos acceder a un elemento cualquiera de la lista utilizando su índice como empieza en cero he utilizado el cero al principio he definido la variable x como un cero ¿qué hay después del print? ¿qué hay justo debajo? pues hay x más o igual 1 si acordáis de las operadoras lo que hace esto es sumarle 1 a x entonces en algún momento x llegará a tener el mismo tamaño de la lista si no incluyéramos este x más o igual 1 x no cambiaría y entonces y se ejecutaría de forma infinita y crearíamos un precioso virus que se cargaría de llenarnos la memoria hasta que se lo permitiera el intérprete ¿cómo solucionamos esto? pues lo solucionamos aquí concretamente en en Júpiter yéndonos a kernel arriba en el menú y en kernel le damos a interrupt si queremos limpiar el output pues le damos dentro del menú cell all output y clear si estamos en otro entorno pues habrá otras maneras de solucionar esto ¿vale? explicaré una por ejemplo el próximo día que veremos el entorno de Spyder muy bien pues vamos ya terminando vamos al final parece que me va a dar tiempo y todo a explicarlo hay veces que nos conviene tener un control de los bucles y que cuando se cumpla una determinada condición se acabe el bucle independientemente del stand que se encuentre cualquier otra cosa se acabe el bucle se salga nuestro código del bucle ¿de acuerdo? en ese caso podemos utilizar la palabra break break es algo muy intuitivo ¿no? se carga nuestro bucle y sale automáticamente del bucle en el siguiente ejemplo hemos visto la mayoría de los elementos que hay ahí a excepción de dos líneas el bucle es exactamente igual al bucle for que veíamos al principio con un par de excepciones vamos a ver dentro del primer if que hay en el bucle hay otro if ese if lo que ve es si el tipo de nuestra variable se llama element es o no es de tipo string si es de tipo string va a pasar y se va a ejecutar el print que hay debajo pero si no es de tipo string como veis lo que está comparando es si no lo es entonces se va a ejecutar break y break que va a salirse del bucle for que va a hacer entonces este bucle pues este bucle antes lo que hacía era sacarnos aquellas variables que no son numéricas que eran a y true y ahora lo que va a hacer es sacarnos únicamente a porque la variable true es boleana no es string entonces dará dará como resultado true esta expresión se ejecutará el break y parará nuestro bucle y justamente en ese momento entonces se van a sacar por pantalla las dos variables que están al final de la lista fu y bar no se va a quedar en true se va a parar justo ahí vamos a ejecutar el bucle a ver qué pasa solo me sacaba qué puede ocurrir puede ocurrir que nos interesa que el bucle continúe que el no se pare ahí que únicamente tenga en cuenta que puede haber variables que no sean tipo string pero que nos siga sacando el resto de variables por si hay alguna que también lo es para qué nos sirve continuo continuo que es la otra palabra clave que hay al principio de este apartado para esto justamente para esto si os fijáis el bucle que hemos visto en la celda inmediatamente anterior es exactamente igual que este la diferencia es que en vez de break escrito continue con su indentación de vida porque está dentro de este if de acuerdo pero escrito continue qué va a ocurrir ahora en el ejemplo anterior cuando llegaba a la variable true se paraba ahora no se va a parar pero la variable true no me la va a a sacar por pantalla justamente en ese momento lo que va a hacer es que se va a parar la ejecución del bucle en el punto en que se ha se ha ejecutado continue y va a empezar el bucle de nuevo por la siguiente iteración por el siguiente elemento de la lista ¿de acuerdo? es sencillo en realidad una vez se comprendió el control de flujo vamos a ejecutar la vez que pasa si todo va bien debería sacarme a fu y bar y ahí las tenemos justo lo que esperábamos ¿de acuerdo? como veis es bastante una manera de pensar distinta es muy diferente a otras cosas que se hayan visto antes de la programación todo lo que hemos visto hasta ahora son fundamentos de Python básicos y no no hay mucha profundidad el próximo día vamos a ver con más profundidad os he dejado un par de cosas más aquí que no voy a tratar ahora son bastante sencillas como importar paquetes en Python y buenas prácticas de programación o sea agotar esos códigos con la aplicación que hay que usted encima no debería de tener problemas pero si no estoy en Telegram para que me preguntéis ¿de acuerdo? y ya está vamos a dejarlo aquí por ahora si tenéis alguna pregunta pues ya sabéis voy a irme al chat ahora muchas gracias Demi nada oye se ve que lo tenía muy bien preparado espero que haya gustado sí oye de todas maneras como como van a tener ahora cuatro o cinco días ¿no? pues como nos vuelve el próximo viernes pues que vayan haciendo las preguntas por Telegram y te lo vayan planteando sí totalmente y si queréis ejemplos de cosas concretas que os interese decírmelo también muy bien pero bueno si queréis responder a las que van saliendo por ahí hay algunas sí ¿cómo se añade? a ver como tú quieras tú quieras si quieres responder por Telegram por Telegram y si no también puedes responder por aquí como tú quieras la presentación se va a compartir voy a ir viendo alguna ¿vale? la presentación se va a compartir sí la presentación se ha compartido y la voy a compartir otra vez la voy a compartir por el grupo de Telegram yo sigo publicando ¿de acuerdo? junto a otros contenidos para ejecutar el archivo que yo he ido comentando va a necesitar descargar Anaconda ¿de acuerdo? Anaconda o Júpiter de por sí pero Anaconda te viene ya con muchos paquetes interesantes a ver la siguiente pregunta que veo por aquí ¿cómo se añade un dato a una celda de una matriz? pues un dato a una celda de una matriz se añade de la misma manera que hemos añadido datos al principio solo que tienes que definir cuál es cuál es la matriz cuál es la lista a la que quieres añadir voy a ir al ejemplo que había de las matrices a ver aquí aquí tenemos una matriz es la misma que hemos visto antes si yo quisiera añadir un elemento matrix por ejemplo a la primera matriz ¿de acuerdo? cuando yo pongo entre corchetes el índice 0 le estoy diciendo que ese objeto con el que estoy trabajando es el primer elemento que hay con lo cual lo que estoy trabajando es con la primera lista pongo exactamente el mismo método y ya el elemento que quiero por ejemplo 70 voy a ejecutarlo para que lo vean si veis a la a la primera lista se le ha añadido el elemento 70 el número 70 ya está sin problema voy a ver el resto de preguntas puede definirse una lista de dos dimensiones la moda matriz sí hay un ejemplo en el en el vídeo y en los documentos que he pasado vais a ver también incluso los ejemplos creo que había un ejemplo en el que había una una lista de dos dimensiones o de tres de las que queráis ¿de acuerdo? lo que pasa es que hay que tener cuidado con la complejidad que le damos a las estructuras de datos porque muchas veces nos podemos hacer más difícil la vida de lo necesario y que se hagan errores complicados de solucionar puede definirse si como lo tienes justo en el ejemplo que he puesto antes con la matriz aquí ¿vale? de esta forma se define puedes ponerlo todo en la misma línea si quieres pero si lo pones así también lo vas a ver más claro y no tienes ningún problema a ver ¿qué diferencia hay entre matriz y array? yo no he hablado de arrays aquí porque se les llama listas en Python pero un array en muchos lenguajes de programación son secuencias son como las listas que hemos visto son agrupaciones de elementos que tienen únicamente una dimensión ¿qué diferencia entre una matriz y un array? una matriz tiene dos dimensiones y un array tiene una ¿pueden definirse listas de más de dos dimensiones? sí de las dimensiones que queramos pero ya digo es complicado es complicado a veces porque nos montamos unos espectáculos tremendos cuando ponemos muchas dimensiones y pensar en los algoritmos es muy complejo muy complejo después ¿qué hace break si hay bucle anidado? si hay un bucle anidado break solo se sale el primero si queremos salirnos del segundo necesitamos otro break o necesitamos otro recurso distinto si queremos por ejemplo no solo salir de los dos bucles sino directamente matar el proceso acabar con la ejecución del código en el módulo OS Operative System tiene algún recurso que te permita hacer eso ¿cómo encuentro el grupo de Telegram? pues si pones yo sigo publicando en en Google quizás te salga ¿de acuerdo? y si no a lo mejor algún compañero puede pasar por aquí por el chat el enlace para que te pueda unir vale algunas preguntas que están repetidas repetidas podríamos tener acceso a la grabación de la clase de hoy si se va a colgar en en YouTube lo va ya Dani avisará cuando esté encolgado una vez instalado Júpiter ¿cómo se lanzan los ejemplos de los ficheros de notebook? pues muy fácil una vez lo tiene instalado ejecuta el Júpiter notebook que ya lo tiene aquí el segundo desde la derecha en la parte superior le das al launch y te abrirá algo como esto vale yo no sé la estructura que va a tener en tu ordenador pero tienes que ir navegando hasta que estás dentro del directorio donde ha guardado los archivos que hubiera pasado después simplemente hacer clic encima del del fichero que quieras por ejemplo si quieres ver los contenidos que yo he ido explicando le das contenido sesión 1 vale y te lo abres si quieres ver algún ejemplo concreto pues te metes en esos directorios y vas viendo ficheros que es lo que tiene a ver ¿se puede importar o exportar matrices de otro archivo por ejemplo excel, csv, etcétera si tú en un lenguaje de programación puedes leer lo que te dé la gana normalmente a menos que sea texto plano como csv va a necesitar algún módulo alguna cosa os he pasado ejemplos de cómo se puede leer incluso ficheros pdf los tenéis en el material que os he dejado en la parte de ejemplo vale echarle un vistazo a esos notebooks porque tenéis ahí leo leo y escribo en excel y leo un pdf de acuerdo y muy bueno por ahora no hay más preguntas si tenéis alguna cosa me la pasáis por telegram vale yo trato de responder lo antes posible y ya está espero que os haya gustado muchas gracias a Dani por el espacio no muchas gracias a ti que la verdad que ha estado estupendo el curso y muy currado te esperamos el próximo viernes entonces no te despedimos no te despedimos te esperamos el próximo viernes y nada vendré a torturar de nuevo de tomada seguimos el contacto por si necesitas ¿vale? genial pues nada venga un abrazo muy fuerte un abrazo un abrazo hasta luego hasta luego un abrazo